Pues este fin de semana ha sido un muy buen fin de semana y lo digo porque nos hemos permitido la captura y desarticulado de estructuras la del día viernes dedicada al tráfico de armas y ahora estamos presentando a Miguel Ernesto D'Aura Mijango por el delito de evasión de impuestos Miguel Ernesto D'Aura fue capturado este día en horas de la tarde en el departamento de Aguachapán persona que ya la estábamos buscando desde el día de ayer ya no se encontraba en su domicilio y ya estaba por escaparse del país felicitar el trabajo que ha hecho la policía nacional civil mediante la subdirección de investigaciones y todas las áreas y unidades que trabajaron de manera conjunta para lograr la captura de esta persona representante legal de la empresa Intratex S.A.D.C.B. Empresa que forma parte del grupo empresarial Simán y relacionada con el actual presidente de la ANEP y también ex precandidato a la presidencia de la República por el partido ARENA y el señor Salvador José Simán Yacir y ahora este caso de evasión de impuestos de 293 millones de dólares imagínense pudimos haber financiado la fase 2 y la fase 3 del plan control territorial y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. y ahora este caso de la empresa Intratex S.A.D.C. Gracias.